hola amigos de youtube hoy les traigo un video que trata de como hacer un acceso directo para poder apagar para poder apagar un mic en el laptop bueno empecemos nos vamos a uno acceso directo pegamos esto subdoma.exe eso lo voy a dejar en la descripción bueno seguimos le damos siguiente y finalizar bueno ya que vemos que ya lo tenemos pero se ve un poco antestético por eso lo ponemos en propiedades cambiar icono le ponemos esto aceptar aplicar aceptar bueno ahora si quieres jugar una broma a un amigo o a una persona que te cae mal vas a propiedades cambiar icono ponerse esto aceptar aplicar aceptar y después cambiar el nombre a equipo si bueno eso es todo no 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 Gracias.